Muse es una banda que ha tenido una trayectoria profundamente peculiar a mi parecer. No solamente fueron una banda absolutamente determinante, una banda importantísima para el desarrollo del género del rock alternativo durante la década del 2000, quizás fueron de las más importantes durante esa década, considerando sobre todo bandas nuevas, que aparecieron o que más bien se formaron o que entregaron sus trabajos más importantes durante esa década. Pero en contraposición a eso, su importancia histórica, Muse es una banda que a mi parecer no ha tenido la mejor de las trayectorias a lo largo de toda su discografía y por efecto de eso la conversación en torno a Muse está profundamente envenenada. En efecto siento que Muse no tiene la mejor de las trayectorias, pero a veces también siento que otras bandas que tienen trayectorias similares se les permite tener esas trayectorias, específicamente Weiser e Billings 182 cuando comparamos, por ejemplo. Pero por alguna razón con Muse hay como una actitud un poco más exigente, con Muse hay como una animosidad particular. Es bien, bien interesante la trayectoria de la banda y, bueno, lo que voy a hacer hoy acá es mirar cada uno de sus álbumes, dar mi opinión en torno a cada uno de sus álbumes, intentar ver la importancia histórica de cada uno de sus álbumes, que es lo que propone. Y con esta Thialis no solamente pretendo dar mi opinión, sino que pretendo quizás, si es que es posible, presentar una perspectiva un poco más sensata, un poco menos vitriálica, un poco menos odiosa en torno a Muse, porque todas las bandas son imperfectas, en Muse definitivamente son imperfectos, pero siento que la cortesía que se le presta a algunas bandas, a Muse no se le presta. Voy a retomar este tema en algún otro momento, porque quiero hacer un segmento específico dedicado a bandas que a mi parecer son ultra odiadas, o odiadas de una forma injusta, pero eso ya es para otra ocasión. Lo que hay que saber en torno a Muse es que es una banda de rock alternativo que determinó mucho de cómo el sonido giró durante la década del 2000, durante esa tercera década del rock alternativo, y además de ser una banda profundamente importante en esa época, se han mantenido relevantes, para bien o para mal, durante el resto de su carrera, y siguen a mi parecer relevantes hasta el día de hoy. Así que vamos a comenzar, vamos a comenzar, no vamos a hacer más tiempo, suficiente el preámbulo, porque hay que comenzar con la discografía de Muse, y obviamente el primer disco de Muse que voy a revisar es el álbum debut de Muse, llamado Showbiz. Este disco aparece en 1999, ojo que cuando me refería a Muse como una banda del 2000, me refería a que fueron determinantes durante el 2000, porque a pesar de que este disco es del 99, yo no diría que Muse fue una banda muy determinante durante la década de los 90, porque no tuvieron tiempo para existir durante la década de los 90. Además de eso, este disco es, a mi parecer, un sólido disco de rock alternativo. No creo que sea de lo mejor de la década, no creo que sea una pieza fundamental dentro del rock alternativo en la década de los 90, y, a mi parecer, este disco tiene ciertas cosas que lo detienen demasiado. Es un disco un poco incómodo, es un disco que está construido de una forma un poco cuestionable, pero tiene profundos méritos artísticos. Yo creo que este es un excelente álbum de rock alternativo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, para 1999 tenemos que entender que estaba terminando la que podría ser la década más explosiva en términos de creatividad para el género del rock alternativo. No solamente tuvimos los trabajos de Failure, de P.J. Harvey, Radiohead transicionó desde este sonido de rock alternativo a un sonido más de art rock, y que después se iba a transformar en rock experimental para la década del 2000. Tenía los Manic Street Preachers, tenía Plasivo. Múltiples obras maestras ocurrieron para el rock alternativo durante la década del 2000, y definitivamente había una competencia muy grande en ese sentido. Y obviamente Muse, siendo una banda nueva, siendo extremadamente jóvenes, no sabiendo mucho en torno a producción, a estructuración de álbum y en general sobre la música, yo creo que este álbum salió bastante bien para lo que es. Sin embargo, siento que es un disco que terminó siendo como una nota a pie de página en la historia del rock alternativo en oposición a otros discos de Muse. Lo que tenemos acá es un disco de rock alternativo intenso, muy rockero, a momentos muy pesados, pero que tiene una característica que va a marcar la trayectoria de Muse por toda su carrera. Y esa característica es básicamente esta idea de que Muse tiene una intención, y es hacer rock alternativo. En este álbum se notan muchas sus influencias, pero ellos quieren darle una vuelta nueva al rock alternativo y agregarle ciertas cosas que no eran tan cercanas al género. Específicamente el uso de pianos, una producción un poquito más grandilocuente, una potencia y un camp mucho más grande. Es dramático el sonido de Muse. Eso es lo que siempre han buscado a lo largo de toda su discografía. No siempre con rock alternativo, pero definitivamente en este álbum con rock alternativo. Una de las críticas que se le hace a este álbum, que es muy muy presente, es que este álbum es muy influenciado por Radiohead. Mucha gente extiende esa crítica a que el álbum es... Perdón, a que la discografía entera de Muse es una copia del sonido de Radiohead. Yo creo que ese argumento solamente aplica aquí. Dentro de este álbum, evidentemente se nota esa búsqueda por el sonido de Radiohead. Específicamente ese sonido de Radiohead con el que estaban jugando en álbumes como el Depends y el Ok Computer. De hecho, el mismo productor que produjo Depends, produjo el Showbiz. Y por eso este álbum se siente un poco derivativo. Estoy 100% de acuerdo con eso. Este álbum se siente un poco derivativo. No hay, en el fondo, una identidad vocal muy grande fuera de una búsqueda similar a lo que hacía Tom York en esos dos álbumes. El tono de guitarra también es muy reminiscent a Radiohead, pero yo creo que se defiende Muse a través de líneas de bajo bastante presentes y propositivas. Y además de eso, como decía anteriormente, una propuesta más dramática y pomposa de las ideas del rock alternativo. Siento que el sonido de Muse era novedoso, tenía su propia identidad, pero este álbum tiene muchos elementos que le juegan en contra. Uno es la influencia muy grande de Radiohead, que nuevamente yo creo que este es el único álbum de Muse en donde verdaderamente hay un sonido derivativo de Radiohead, no solamente una influencia. Y además de eso, la producción de este álbum no es ideal, a pesar de que tenían un productor con mucha historia, podríamos decir, un productor muy clásico, que entendía muy bien el sonido, siento que a veces le falta cuerpo a las guitarras, se sienten demasiado chillonas. También siento que a momentos el bajo podría estar producido de una forma un poquito más consistente y definitivamente a momentos le falta cuerpo a la batería. Siento que es un álbum, bueno, es un buen álbum, en ningún momento diría que es un mal álbum, pero definitivamente no siento que sea un álbum determinante, uno, para la historia del rock alternativo, y dos, para esa época. A mi parecer este álbum es un sólido 7 de 10. A mi parecer el Showbiz de Muse es un sólido 7 de 10. Un buen 7 de 10 quizás. Para un álbum debut está súper bien, pero tiene muchos problemas, considerando sobre todo que en 1999 salieron obras maestras del rock alternativo, como el Judgement de Anatema, por ejemplo, y, bueno, todo el bagaje que les mencioné en torno a bandas como Plasivo, Manica Street Preachers, Radiohead, PJ Harvey. Ya había en el fondo todo un cuerpo de trabajo de rock alternativo increíble para el 99 y siento que este álbum no se defiende tan bien cuando uno lo compara con otros álbumes clásicos. Sobre todo específicamente si uno lo compara con artistas que sacaron álbumes cerca de este álbum como anatema. Buen álbum, excelente álbum por lo demás, pero lejos de ser un álbum muy determinante. Ahora viene, número 2, segundo álbum de Muse, Origin of Symmetry. Este es el segundo álbum de la banda, viene directamente después de Showbiz, dos años después, y Origin of Symmetry es considerado como el mejor álbum de Muse. Y en eso estoy 100% de acuerdo. 100, 100% de acuerdo. ¿Qué pasa aquí? Yo creo que cuando miramos este álbum hay que tener dos perspectivas específicas. Uno, una perspectiva, perdón, que es la menos importante, lo que hizo este álbum para la historia de la banda y para el sonido de la banda. Y dos, que es la perspectiva más importante y la que deberíamos mirar cuando miramos este álbum, lo que hizo este álbum para la historia del rock alternativo. Primero, lo menos importante, este álbum es un salto gigantesco para el sonido de la banda, es un salto gigantesco. No solamente perdemos esa búsqueda demasiado imitadora del sonido de Radiohead, la producción mil veces mejor, el bajo tiene un sonido característico, no solamente porque está producido mejor, tiene más cuerpo, es más consistente, sino que aquí hay un tono de bajo único. El bajista de Radiohead suena, perdón, el bajista de Muse, suena como el bajista de Muse dentro de este álbum. 100%. Ya se pierde esa búsqueda, se pierde esa característica sin cara que tenía momentos en su sonido Muse y el tono de guitarra de este álbum es espectacular. Es verdaderamente espectacular. Es pesado, es denso, pierde ese carácter chillón, podríamos decir, que tenía el primer álbum de Muse, ese carácter como inconsistente, débil, podríamos decir, escuálido, y el tono de guitarra se establece, sobre todo considerando que un trío Muse suenan como un cañón. Increíble la producción de este álbum, un 7. Además de eso, vocalmente, no solamente tiene más identidad Matthew Bellamy dentro de este álbum, sino que está producido de una forma más consistente, sobre todo a las armonías vocales y en general el tratamiento de la voz. Lo más importante ahora, esos eran detalles, lo más importante es lo que hizo este álbum para la historia del rock alternativo. Tenemos que entender que en el 2000, en el 2001 específicamente, cuando aparece este álbum, el rock alternativo ya iba por su tercera década. El rock alternativo era un género que venía desde los 80. Y dentro de esta nueva década, se necesitaba un cambio en el sonido. Yo siento que hubiese sido un desperdicio que el rock alternativo hubiese seguido haciendo los mismos sonidos de los 90. Y muchas bandas intentaron dar vuelta su sonido proveniendo de los 90. Recuerden que durante la década del 2000, algunas bandas de los 90 siguieron brillando haciendo rock alternativos, como Plasivo, como Manicestreet Preachers, por ejemplo. Otras bandas que no venían del rock alternativo empezaron a hacer rock alternativos, como Incubus, una banda que tuvo un trabajo muy, muy respetable durante la década del 2000. Pero lo importante para mí son las nuevas bandas. ¿Qué hicieron las nuevas bandas del rock alternativo durante el 2000? Y de las caras nuevas, Muse era una de esas, ya que simplemente tuvieron un disco en el 99 y no fue muy determinante. ¿Qué es lo que hace Muse? Para entender este álbum, para entender la importancia de este álbum, hay que entender cómo los géneros musicales se desarrollan. Voy a traer a colación dos álbumes en específico. Cuando uno piensa en el Master of Puppets de Metallica, ¿qué hizo ese álbum? No para Metallica, no me interesa, para el sonido del thrash metal. ¿Qué hizo? El Master of Puppets dio una sofisticación superior al sonido del thrash metal. A mi parecer, el Master of Puppets es un disco histórico porque prueba que el thrash metal no es solamente golpear, no es solamente violencia, no es solamente velocidad. Puede ser sofisticado, puede ser elegante y a mi parecer hasta inspiró un nuevo género del thrash, que es el thrash técnico. Otro álbum, que de hecho es más o menos cercano a este, es el primer álbum de Arcade Fire. ¿Qué pasa en el funeral de Arcade Fire? Lo que probó Arcade Fire en ese álbum es que el indie rock no solamente tiene que ser modesto, no solamente tiene que ser bajo perfil, el indie rock también puede ser grandilocuente, el indie rock también puede ser gigantesco, el indie rock también puede ser titánico. Y a mi parecer lo que hizo Origin of Symmetry es llevar el sonido del rock alternativo a una nueva frontera, hacer algo nuevo con el sonido del rock alternativo. Específicamente, lo que hace acá Muse es volver grandioso, es volver pomposo, es volver épico el sonido del rock alternativo, que es algo que no se había logrado antes. Recordemos que en los 90 el rock alternativo era bastante angustiado, era bastante bajo perfil, era bastante personal, era bastante melancólico. Lo que hace Muse acá es sostener gran parte de esas características. Este disco es bastante, me gustaría decir, melancólico y existencial, en efecto, pero el sonido es grandioso, es épico, es poderoso, es denso, y eso no es algo que se había logrado con el rock alternativo hasta el momento. Eso es una novedad dentro de la historia del rock alternativo y específicamente es una... Básicamente lo que hizo Muse es abrir una puerta dentro del rock alternativo, darle una nueva característica a este género, volverlo más diverso y hacer un sonido único. Ninguna banda sonaba como Muse cuando Muse estaba en su mejor momento. Muse influenció a muchas bandas en el futuro, ¿sí? Pero en ese momento nadie sonaba así. Si uno mira las bandas de... Por ejemplo, si uno mira a la gente que estaba haciendo música con Muse durante esa época, si miramos los discos de rock alternativo desde el 2000 hasta el 2003, estaban pasando muchas cosas. Había gente mezclándolo con el Garage Rock Revival, con el Noise Rock, con el Proc Rock, pero nadie estaba haciendo este sonido de rock alternativo épico y grandioso. Este disco es histórico, este disco muestra una nueva cara del rock alternativo. Es potente, es agresivo, es épico, es muy... me gustaría decir dramático, pero de la mejor de las maneras. Incluso las cosas más cuestionables de este álbum yo siento que funcionan bastante bien. Mucha gente se queja mucho porque hay un cover dentro de este álbum, que es el cover de Feeling Good. Frente a esa crítica, yo diría que uno, no es el único disco histórico de rock alternativo que tiene un cover, si es que se sabe su historia del rock alternativo, saben que hay más de uno. Dos, funciona perfectamente dentro del tracklist, porque el punto de este álbum, la propuesta estética de este álbum, es tomar propuestas musicales, específicamente el sonido del rock alternativo, y volverlo grandioso, volverlo grandilocuente, volverlo titánico. Y lo que hacen con ese cover precisamente es eso. El hecho de que funcione tan bien Feeling Good dentro de este álbum habla de la obra maestra que es Origin of Symmetry. Es, sinceramente, a mi parecer, de las bandas nuevas, puede ser el disco más importante de la historia del rock alternativo en el 2000. Cuando miramos a las bandas que eran una nueva cara, una nueva generación del rock alternativo en el 2000, yo creo que pocas bandas lograron lo que hacían míos. Obviamente habían otras bandas como los Twilight Singers haciendo algo muy distinto con el rock alternativo, pero este álbum es histórico, este álbum es determinante para la historia del rock alternativo y a mi parecer es una obra maestra. En realidad, yo no tengo que dar la explicación a nadie porque este álbum es profundamente aclamado por la crítica. Que sea el disco favorito o que para alguien sea el mejor disco de Muse no es una novedad, es lo más normal del mundo. En efecto, es una auténtica obra maestra, es un 10 de 10 Origin of Symmetry y si es que a ustedes les gustaría escuchar más detalles porque obviamente dentro de esta tier les tengo que moverme, los invito a que vean la reseña de Jason del canal Roqueando porque la reseña de Origin of Symmetry de Jason es una reseña en donde una persona está mirando este álbum como un álbum de rock alternativo y no como algo que hizo alguien que me cae mal, que es mucha de la perspectiva que trae sobre todo mucha gente viniendo de sectores más casuales de la música. Así que si quieren más detalles y una perspectiva histórica también dentro de este álbum les recomiendo la reseña que hizo Jason del canal Roqueando porque hay que continuar dentro de esta tier list. En resumen, una obra maestra abrió una puerta y una dimensión nueva dentro del rock alternativo y básicamente le ganó la reputación que tiene Muse el día de hoy. Luego de ese álbum, luego de ese histórico álbum, luego de esa obra maestra viene el tercer álbum de Muse que se llama Absolution que aparece en diciembre del 2003. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Muse continúa con su sonido. A mi parecer intentan pulir, intentan seguir desarrollando, hacen como una suerte de reprise de ese sonido del 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 Origin of Symmetry y a mi parecer sale bastante bien. Obviamente todos los álbumes que vienen después de obras maestras tienen un camino muy difícil que recorrer. Eso es un hecho de la vida, lamentablemente. No sería la primera banda Muse. y a mi parecer una clave para entender este álbum es que Muse logró hacer el mismo sonido pero con ciertos elementos modificados y poniéndole énfasis a otras cosas. Este álbum tiene mucho piano, tiene mucho, mucho, mucho piano. Siempre hubo piano en Muse, ¿sí? Pero este álbum es el piano frontal. Este álbum está orgulloso de usar piano. De hecho, hay muchos arpegios de piano dentro de este álbum que son bastante virtuosos. Y lo grandilocuente que es el sonido de Muse, lo potente que es, lo titánico que es, en gran parte dentro de este álbum viene del uso efectivo de los pianos. Este álbum es excelente. Algo que se le critica mucho a Muse y yo estoy de acuerdo con esa crítica en cierta medida es que Muse ordeñó demasiado el sonido de Origin of Symmetry. Lo intentaron repetir demasiadas veces, sobre todo en los álbumes post-Origin of Symmetry cercano, y se empieza a sentir un poco más viejo. Y yo estoy de acuerdo con eso. A pesar de que este álbum es excelente, siento que no hay cambios sustanciales como para que sea tan novedoso o tan increíble como el Origin of Symmetry nuevamente. Y definitivamente no hizo tanto por el rock alternativo porque ya existía Origin of Symmetry dos años antes. También, este álbum es un poco muy largo, dura 52 minutos y al no tener una propuesta tan tan densa como la que tenía Origin of Symmetry se siente un poco largo. También el recurso del piano me gusta mucho a mí, lo encuentro muy creativo, pero también se usa demasiado. Sin embargo, creo que dentro de este álbum se defiende súper bien Muse. Sinceramente encuentro que el bajo sigue sonando igual de increíble, se incorpora muy bien junto a las líneas de piano. La percusión y la batería siguen siendo igual de potentes y sinceramente siento que es difícil hablar de este álbum, es difícil criticar a este álbum porque al venir después de una obra maestra, al venir después del mejor disco de Muse, al venir después de uno de los discos más importantes de la historia del rock alternativo, todos los álbumes se sienten chicos. Pero siento que hay elementos que se le pueden criticar a este álbum. Uno, es un poco muy firme con ese sonido, obviamente no tiene el carácter ecléctico y propositivo y osado que tiene Origin of Symmetry. La producción perfecta, pero un poco largo el disco y además de eso siento que no hay como tanto caos, no hay tanta intensidad. Este disco en el momento se siente un poco muy controlado y se nota que Muse está buscando un sonido más de pop rock, lo que vemos en canciones como Hysteria también. Lo encuentro genial, es un disco excelente pero sinceramente uno, no es una obra maestra definitivamente no lo es, no es tan importante, no es tan propositivo como un Origin of Symmetry sobre todo porque sigue desarrollando las mismas premisas de ese álbum, pero para mí es bien difícil de juzgar. Yo siento que este álbum es excelente y bueno, líricamente tiene una identidad muy fija y con mucho que decir al igual que muchos de los álbumes tempranos de mí, a pesar de que es muy ambiguo su mensaje, sobre todo los políticos que tienen, sigue teniendo esa propuesta interesante al igual que el álbum anterior pero siento que en gran parte no es tan tan admirable como un Origin of Symmetry, no es tan histórico. A mí parecer este álbum estaría en este espacio, a mí parecer este álbum estaría en el espacio del 9 débil y el 8 fuerte. Por ahora lo voy a dejar en el 8 fuerte porque definitivamente no es tan importante, no es tan determinante como lo fue Origin of Symmetry y es importante considerar eso, de que esto es una continuación de ese sonido y a pesar de que se hacen ciertos cambios súper interesantes como el piano, sinceramente siento que se queda chico, se queda chico frente a la potencia de lo gigante que es Origin of Symmetry porque es una obra maestra de ese álbum, a mí parecer no hay discusión en torno a eso. Luego de ese álbum viene Black Halls and Revelations, el cuarto álbum de Muse que aparece el 2005. Es bien interesante este álbum porque aquí es donde empezamos a sentir el cambio, aquí es donde empezamos a sentir el cambio bien interesante en el sonido de Muse. A mí parecer este es un álbum profundamente respetable, no es un álbum malo en absoluto, de hecho yo diría que es un buen álbum, es un buen, buen álbum, pero aquí empezamos a sentir un quiebre y una fractura dentro del proyecto de Muse. Yo creo que lo más débil de este álbum es que tiene dos caras, no dos caras en el sentido de que sea la primera mitad y la segunda mitad, sino que está haciendo dos propuestas distintas. Perdón, es del 2006 este álbum, disculpen el error de la fecha. Uno está intentando continuar el sonido de los dos álbumes anteriores, pero mucho más pesado y mucho más agresivo, eso se nota en canciones como Knights of Sidonia y Assassin, que son de mis cortes favoritos dentro de este álbum. Esa es una cara del álbum, definitivamente una característica y un elemento muy propio de este álbum, de eso se trata. La otra característica esencial de este álbum y el otro aspecto de este álbum es hacer un sonido más cercano al pop rock, muy similar a lo que estaba haciendo Muse en canciones como Hysteria, por ejemplo. Se siente, en efecto, una búsqueda más sensible, más inmediata, más, me gustaría decir, popera, más centrada en el coro y eso también se siente en el hecho de que Muse está usando muchos recursos electrónicos dentro de este álbum. Nada esencial, nada así como que estén haciendo música electrónica, no pasa eso aquí, pero definitivamente están usando muchos más recursos electrónicos, sobre todo en el mundo de la percusión y en la producción y siento que a momentos eso choca un poco con la propuesta. Este disco se siente un poquito fracturado como álbum, definitivamente siento un choque. Siento que no tengo ningún problema con Muse haciendo pop rock, no creo que sea algo intrínsecamente malo, pero choca, choca mucho con estas canciones más intensas y más rockeras. Canciones como Supermassive, Black Hole, hasta el día de hoy siento que son una canción un poco forzada, un poco falsa en ese sentido. El coro es potente, pero cuando yo la escucho siento que no hay mucho Muse en esa canción, no está la potencia del bajo, no está la intensidad de Muse, no está el carácter épico, ese canto más como sentido, la respiración y más como sensual hasta el momento podríamos decir. Simplemente a mi parecer no le hace mucha justicia a Matthew Bellamy y vamos a volver a eso, vamos a volver a eso, vamos a volver a Matthew Bellamy haciendo cosas que no le van muy bien porque no es la primera vez que va a ocurrir esto dentro de la escografía de Muse. Pero fuera de esa fractura, fuera de esa propuesta un poco confundida que tiene el álbum, tiene momentos muy intensos, tiene momentos muy poveros, tiene una propuesta lírica nuevamente más o menos interesante a pesar de que yo siento que cada disco que va pasando de Muse se vuelve más me gustaría decir más más ambiguo y más vulgar su mensaje político, más falso, pero yo siento que dentro de este álbum sigue funcionando bien, no siento que sea un horrible álbum. Nuevamente Night of Sidonia y Assassin son canciones increíbles, Exopolitics también una canción muy buena dentro de este álbum incluso los cortes más incómodos dentro de este álbum como Take A Bow y Supermassive Black Hole son cortes que los respeto profundamente y siento que no son horribles pero definitivamente este álbum carece de una identidad muy clara en términos de su propuesta musical y además de eso intenta barajar estas dos partes que a mi parecer no funcionan tan bien. A mi parecer Black Hole and Revelations es un 7 de 10. Lo prefiero por sobre Showbiz 100% lo prefiero por sobre Showbiz es un excelente álbum pero más allá de eso no siento que haga mucho el álbum siento que tiene una fractura estética sustancial no tiene la propuesta sólida que tiene muchos álbumes de Muse pero fuera de eso siento que se defiende muy bien aquí es donde empieza lo interesante pasamos a la segunda parte de la discografía de Muse y pasamos a The Resistance que es su álbum del 2009 el último álbum que hace en la década del 2000 y para muchos incluyéndome un cambio sustancial en su sonido un cambio sustancial en lo que está buscando hacer la banda y acá se siente muy muy fuerte a mi parecer difícilmente este es un álbum de rock alternativo es más un álbum de pop rock que otra cosa con ciertos elementos menores de rock sinfónico ¿qué pasa aquí? Muse agranda su sonido aún más retira un poco de la intensidad y de lo crudo y de lo agresivo y de lo golpeador que era su sonido sobre todo de bajo guitarra y batería y intercambian eso por un sonido más épico más grandioso más denso hay elementos sustanciales de rock sinfónico dentro de este álbum además de eso este es técnicamente un álbum conceptual político que habla básicamente de opresión de resistir un opresor de respuesta me gustaría decir de una respuesta violenta política hacia un poder opresor y yo no siento que este sea un álbum malo lo voy a dejar claro inmediatamente este no es un mal álbum sin embargo es un álbum fracturado es un álbum profundamente desenfocado mucho de lo que vimos en el álbum anterior se siente dentro de este álbum cada vez Muse va volviendo su sonido uno más sintético no en el sentido de que usen elemento electrónico eso no tiene nada que ver sino que la producción está más comprimida está más apretada el bajo se siente menos libre menos denso menos corpulento podríamos decir la guitarra tiene menos carácter las líneas de batería cada vez más digitales las líneas vocales cada vez menos de rock alternativo y cada vez más de pop rock más sobreproducidas más comprimidas también además de eso a mi parecer mucha de la identidad de Muse se va perdiendo con estas adiciones de producción mientras más grandilocuente es el sonido de Muse y más se olvida del centro estético del rock alternativo menos se siente como Muse y a mi parecer vocalmente muchas de estas canciones difícilmente se sienten como Matthew Bellamy y no en el sentido de que Matthew Bellamy siempre tiene que sonar igual o que si no suena como él es malo en absoluto no soy de esa idea lo encuentro ridículo pero muchas de estas canciones se sienten como karaoke a momentos se siente que él está buscando un sonido quizás más épico de un mundo más cercano al de Queen por ejemplo yo siento que este álbum busca mucho ese sonido como el del The Works en el sentido de que es rock es intenso pero tiene su producción apretada y es muy 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 radial este disco es extremadamente radial lo que choca mucho con lo conceptual que es porque este álbum no está diseñado para defenderse canción por canción este álbum está diseñado para defenderse como álbum sin embargo la forma de hacer canción está dispuesta como si fuese un álbum de singles es muy 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 extraño este álbum pero no de la mejor de la forma pero a pesar de todas esas críticas que acabo de hacerle no siento que sea un mal álbum hay unos groups excelentes dentro de este álbum hay unas canciones muy bien construidas el lirismo es básico es esloganístico es ambiguo pero no siento que sea vulgar como otros álbumes que vamos a ver dentro de la discografía de Muse pero definitivamente este es el quiebre este es el momento en donde Muse cambia deja de hacer su sonido de rock alternativo por lo que los conocíamos antes y busca algo más dramático algo más épico pero lo triste es que ya habían hecho algo dramático y algo épico en el Origin of Symmetry sin sacrificar ni un poco de su credibilidad y sin sacrificar ni un poco de su sonido salvaje de rock alternativo aquí hay un sacrificio sustancial de su sonido de rock alternativo por búsqueda de esa epicidad es un buen álbum no creo que sea horrible mucha gente cree que este álbum es horrible yo no creo que sea horrible hay definitivamente cosas peores en el mundo definitivamente en la historia del pop rock pero a mi parecer este álbum es un 6 de 10 y como les decía marca un antes y un después dentro de la discografía de Muse y ese antes y después se siente en el álbum que viene ahora que yo creo que el chat ya debe haber estado hablando de este álbum hace mucho mucho rato esto es The Second Law The Second Law es el sexto álbum de Muse que aparece el 2012 ¿qué tenemos acá? sinceramente hasta el día de hoy no sé qué tenemos acá lo he escuchado muchas veces he escuchado mucho revisionismo histórico en torno a este álbum he escuchado mucha gente haciendo volteretas mentales sustanciales para justificar por qué le gusta este álbum lo que está bien si te gusta este álbum está bien pero sinceramente yo siento que este puede ser el peor disco de Muse ¿qué pasa aquí? lo que tenemos aquí es el sonido del pop rock de Resistance con una búsqueda podríamos decir en otros sectores musicales sigue la idea del rock sinfónico hay elementos electrónicos sustanciales dentro de este álbum y yo diría que este es un álbum de art rock además de ser un disco de pop rock es decir que es una obra dispuesta como álbum este no sé si será o sea técnicamente todos los discos de Muse son discos conceptuales desde la línea de Symmetry pero yo siento que en este álbum se siente sobre todo siento que este álbum es un montón de ideas mal ejecutadas este álbum es un álbum que se defiende muy mal como álbum yo siento que lo que estaba intentando hacer Muse y yo siento que lo que han intentado hacer Muse desde el Resistance son musicales no son álbumes de rock no son álbumes de pop rock no son álbumes de rock alternativo ellos quieren hacer musicales porque la dialéctica de este álbum como se presenta el hablante lírico las líneas vocales la aproximación vocal sobre todo hay muchas armonías vocales hay mucho como de ese canto épico efectivamente busca como una sensibilidad más de más de de musicales algo mucho más épico y no tan centrado en canción y yo siento que eso crea una fractura esencial en la estética de este álbum en el sentido de que este álbum busca ser gigante busca contarte una historia en un escenario pero cuando lo escuchamos estrictamente como álbum se queda chico no solamente porque las canciones están escritas de una forma cuestionable los coros son muy básicos extremadamente básicos las líneas vocales a pesar de que son épicas y aquí se siente mucho mucho más la influencia de Freddie Mercury se sienten súper derivativas y además de eso dentro de este álbum tenemos dos canciones cantadas por el bajista que no sé por qué están aquí sinceramente cuando tú tienes un frontman tan icónico como Matthew Bellamy que ya está haciendo su trabajo cuestionablemente en el sentido de que ni se siente como él no sé por qué meterías al bajista a cantar que tiene una voz extremadamente genérica no sé cuál es el razonamiento para sacar a Matthew Bellamy de una canción y meter al bajista sinceramente no lo sé sin embargo aquí hay dos canciones que canta el bajista que si ustedes las sacaran de este álbum difícilmente sonarían como canciones de Muse porque este álbum hace lo imposible en el sentido de que mezcla un montón de cosas elementos electrónicos art rock pop rock rock sinfónico sensibilidad de musical y se sigue sintiendo insípido como el pan con nada este álbum es una amalgama mutante de muchas cosas que no se deberían hacer juntas vamos a volver a esa idea porque no va a ser la única vez que Muse está haciendo esto dentro de su música efectivamente aquí quieren ser queen efectivamente aquí quieren ser queen y cuando tú tienes un disco con tanta epicidad con un concepto tan ambicioso en tu mente porque en la mente de los demás no lo es no sé por qué meterías canciones de relleno como las que canta el bajista además de eso hay muchas hay muchos crossover musicales extremadamente cuestionables dentro de este álbum aquí hay bro step hay una canción que tiene un bass drop y un wobble de bro step ¿por qué hicieron eso? no en el sentido de que está mal intrínsecamente sino que ¿por qué en tu disco épico de pop rock rock sinfónico art rock metes en el fondo un elemento clásico del bro step cuando no es música que pegue muy bien a mí me dice que simplemente lo que estaba haciendo acá Matthew Bellamy es 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 buscar los sonidos que estaban sonando en la radio porque en la época estaban sonando esos sonidos uno podría decir que la vida es un vangarrán cuando escucháis esa canción y sinceramente como que ¿por qué? ¿por qué de todos los estilos de música electrónica elegiste el bro step para meter dentro de esa canción? ¿por qué? ¿por qué? habiendo asistechno habiendo minimal techno habiendo french house habiendo idm habiendo big beat ¿por qué metiste específicamente ese sonido de música electrónica? y yo creo que para cerrar mi crítica en torno a este álbum mucha gente dice que la razón por la que Muse se ha ido bajando la calidad de su trabajo últimamente en los últimos años es porque Matthew Bellamy tiene muy mal gusto yo no sé si estaré de acuerdo 100% con esa crítica pero definitivamente entiendo de dónde viene porque fíjense cuando Matthew Bellamy estaba pensando este álbum de todas las cosas que podría haber tomado tomó el más básico del pop millennial tomó el más radial de la música electrónica tomó el más sobreproducido del pop rock tomó la idea más vulgar de un disco de art rock y todo eso lo metió dentro de este álbum hay una comparación y no quiero ser respetuoso con esta comparación definitivamente no quiero pero es importante es importante y es pedagógica no sé si ustedes recuerdan el último disco de Linkin Park el que lamentablemente fue el último álbum antes de la horrible y lamentable muerte de Chester dentro de ese álbum estaba jugando con sonidos similares Linkin Park y lo que yo me pregunto es ¿por qué ese sonido? ¿por qué de todos los sonidos de la música electrónica que podrías haber incorporado dentro de tu álbum metiste ese sonido en específico? y a mi parecer eso pasa cuando alguien que no sabe de música electrónica cuando alguien que tiene muy mal gusto en la música electrónica mete música electrónica en su música es una versión vulgar frívola e intrascendente de el sonido electrónico ahora no quiero faltar el respeto a Chester porque su fallecimiento fue horrible fue una tragedia que no debería haber ocurrido sin embargo es muy triste y es por el mal gusto que tuvo la banda que cerraron en un álbum tan vulgar y yo siento que el equivalente de ese álbum es el Second Law porque el Second Law es una mezcla de cosas que no deberían mezclarse es una oda al mal gusto ahora es un álbum intrínsecamente irrescatable no tiene elementos rescatables siento que hay canciones que son que se defienden bastante bien por sí solas y no siento que este álbum sea un desastre porque por ejemplo cuando yo pienso en los peores discos que he revisado en el canal como el Seitenger o como el Ninevely 182 esos álbumes uno eran mucho menos osados y tenían un espíritu mucho menos creativo y además de eso siento que dentro de este álbum se defienden más canciones que en un Seitenger por ejemplo a mi parecer es el más débil de los tres el Second Law es un mal álbum es un álbum mal concebido es un álbum rancio es un álbum de mal gusto 100% es un álbum de mal gusto porque la persona que lo hizo tiene mal gusto en pop rock tiene mal gusto en art rock tiene mal gusto en música electrónica pero no sé si será tan horrendo yo creo que puede ser el más fuerte de los dos o el más débil de los tres porque definitivamente este álbum se defiende a momentos no es pura basura pero definitivamente no es el mejor álbum de Muse y no es un buen álbum no es un buen álbum definitivamente no es un buen álbum el siguiente álbum que viene después de Second Law es el Drones yo me acuerdo de este álbum porque yo estaba ahí y lo escuché mucho cuando salió al igual que mucha gente intenta racionalizar el hecho de que existiera ¿qué pasa aquí? lo que pasa acá es que Muse vuelve a su sonido de rock alternativo este disco es más pesado de hecho tiene elementos de hard rock y en efecto gran parte del sonido con el que estaba jugando en el Second Law Muse se pierde aquí no hay elementos de Brostep definitivamente no hay elementos de Brostep pero a mi parece este álbum no es una victoria muy grande para la discografía de Muse uno porque uno de los elementos más débiles de Muse como les decía anteriormente es que son burdos y son básicos con su argumentación política si es que alguien me puede explicar de qué se trata este álbum porque es un álbum antiguerra lo sé pero a qué conflicto específico se refiere es muy básico es muy general y además de eso a qué conflicto en el fondo de poder se refiere también porque uno podría decir claro se trata sobre la FBI se trata sobre el control pero dentro de este álbum hay de todo por ejemplo una canción como Psycho que ya voy a volver a Psycho ya voy a volver a Psycho pero una canción como Psycho es una canción como antipensamiento militar como que ese es el punto pero cuál es el contexto de esto porque claro como que dentro de este álbum hay elementos como de gobiernos tiránicos hay elementos de vigilancia sobre todo vigilancia digital hay elementos de guerra contemporánea en el sentido de cómo se usan los drones para pelear hoy en día y para hacerle daño a la gente sobre todo en Medio Oriente pero específicamente no sé de qué se trata este álbum de qué se trata este álbum a qué conflicto está atacando cuál es la perspectiva que toma porque un conflicto vacío uno lo puede aplicar a cualquier cosa y si es aplicable a cualquier cosa es manipulable y se puede aplicar para una perspectiva política abusiva también entonces cuál es el punto como que es como ese esloganismo de que odio al gobierno pero qué gobierno hay mucho gobierno en el mundo que tiene muchas perspectivas qué gobierno de esta perspectiva o de otra perspectiva este gobierno de este lado religioso no religioso cuál es el punto de este álbum cuál es la idea qué se está intentando argumentar y además de que un álbum profundamente burdo frívolo intrascendente con su argumentación política como lo tienden a hacer los discos de Muse pero sobre todo en este este álbum musicalmente también es súper 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 vulgar Psycho es el riff que se te ocurre cuando tienes 15 años y armas tu primera banda con tus amigos del colegio es una es un payaseo es una versión vulgar de un riff de hard rock es horrenda esa canción el hecho de que un músico que tenía ya 20 años de carrera a esta altura o más o menos 20 años de carrera a esta altura saliera en el fondo con un riff tan básico tan 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 básico tan carente de vida tan desalvado tan genérico y hiciera una canción alrededor de ese riff extremadamente básico habla de el mal gusto que tiene Muse y el mal gusto que tiene Matthew Bellamy no solamente para elegir sus influencias sino que para componer un músico de rock alternativo con esta con este pedigree el tipo que hizo el Origin of Symmetry no debería hacer un riff tan básico menos para liderar su álbum porque es la segunda canción del álbum de hecho fue uno de los singles principales imagínense todos los riffs del Origin of Symmetry y compárenlo con este riff este riff debería haber venido 10 años antes del Origin of Symmetry porque es así de básico en el fondo la perspectiva con la que aborda la guitarra para hacer un riff tan básico y tan frívolo tan carente de identidad es Muse lo que está haciendo esto no es una banda de niños hay que tener muy claro eso además de eso este álbum cuando lo está haciendo mejor nuevamente suena como Queen en sus momentos más épicos nuevamente suena como esta idea del hard rock pop rock grandilocuente denso poderoso y sinceramente siento que este álbum está en una bancarrota creativa sustancial este no es un buen álbum no puede serlo porque sinceramente siento que no sé si habrá sido desde el Resistance o desde el Second Law como que le movieron un switch a Matthew Bellamy en la cabeza y todo el progreso toda la creatividad que tiene en su carrera hasta este momento desapareció porque sinceramente es amateur este álbum es amateur es básico con su concepto es básico con su argumentación política es básico con su aproximación a crear canciones es básico con su rifeo es básico con su producción es básico con sus líneas vocales es un álbum básico es vulgar es frívolo hay momentos en donde en donde este álbum se defiende bastante bien pero a mi parecer incluso cuando este álbum se defiende bastante bien en canciones como Dead Inside por ejemplo que la encuentro bastante respetable como canción Muse se sigue sintiendo como una imitación de otra banda y no es el argumento de los elitistas que dicen que Muse le copia Radiohead acá no suenan como Radiohead dejaron de sonar como Radiohead y Simetry acá Muse suena como Queen acá Muse suena como cualquier otra banda de hard rock y pop rock grandilocuente es un álbum en bancarrota creativa a mi parecer es un disco no sé si será horrible no sé si será menos tan horrible como Second Law porque definitivamente tiene menos cosas dentro de esta olla que intenta mezclar y que no deberían ir juntas pero definitivamente es un álbum que carece de identidad es un álbum básico su argumentación es horrible la producción hasta ahí no más sobre todo hay unos momentos donde está súper saturada la guitarra nuevamente buscando ese sonido radial Muse como tienden a hacerlo después del original Simetry pero no sé si será horrible a mi parecer este álbum cuando en su peor momento este álbum es un álbum amateur y vulgar y en su mejor momento este álbum hace a Muse sonar como otras bandas que lo hacen mejor a mi parecer este álbum es un un sólido cuatro no es un buen álbum no creo no creo que sea un buen álbum pero no sé si será tan horrible como un Second Law y no sé si será de los peores discos que he escuchado en mi vida definitivamente no lo es no lo es definitivamente no lo es es un mal álbum pero no es horrible no es horrible he escuchado cosas mucho peores y sobre todo por favor sobre todo si miramos a la música y al rock alternativo que había aparecido entre el 2003 al 2015 cuando miramos un álbum como el Light Clockwork de Queens of Stone Age por favor comparemos comparemos porque Muse no estaba en su mejor momento por último tenemos el último disco de Muse que está bastante fresco este álbum apareció en el 9 de noviembre del 2018 tiene más o menos 3 años de edad y este álbum se llama Simulation Theory y este álbum también es este álbum es es un álbum vaya que lo es vaya que es un álbum ¿qué pasa aquí? lo que pasa aquí es que nuevamente Muse deja ese sonido de rock alternativo lo dejan atrás porque este disco poco tiene de rock alternativo lo que tenemos acá es un disco nuevamente conceptual específicamente con esta perspectiva de simulación muy influenciado por elementos narrativos de la ciencia ficción y del cyberpunk también muy crítico de la propaganda como concepto y musicalmente lo que tenemos es un disco de pop rock que tiene muchos elementos electrónicos específicamente del electropop este disco es muy muy electropopero y tiene muchos callbacks al synthwave al synthwave al synthwave al synthpop al alternative dance un montón de cosas es un disco muy muy con un tinte muy electrónico pero en su centro es un disco de pop rock porque es bastante intenso y juega mucho a los coros yo siento que dentro de este álbum Muse estaba haciendo algo mejor que el que el que el drones en el sentido de que al menos es un poco más jugado este disco también peca de ser básico de ser no muy propositivo peca de ser carente de identidad desalmado sí pero al menos hay una búsqueda un poco más osada sobre todo con los elementos de synth funk que hay acá los elementos más electrónicos el problema de Muse a mi parecer y que se nota mucho dentro de este álbum es que estaban haciendo el synth funk y el synthwave y todos esos sonidos hartos años después de que estuvieron de moda no sé si no sé si se acuerdan que durante más o menos 2015 2014 estaban muy de moda estos sonidos y mucha gente hizo algo muy creativo con ellos pero Muse como que llega atrasado a la fiesta y dentro de este álbum a pesar de que yo siento que no es un disco particularmente creativo al menos hay una búsqueda más sustancial de lo que había en drones porque en drones estaba el mensaje básico político sin cara centrista pero musicalmente había esta propuesta básica de hard rock y de pop rock muy 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 perdón de hard rock y de rock alternativo muy desalmada aquí al menos hay una búsqueda sustancial de un sonido más no sé si novedoso pero definitivamente de una búsqueda de algo distinto de la banda sin embargo siento que este álbum no se salva de tener canciones que estarían muy 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 cómodas en un disco de Imagine Dragons aquí hay unas canciones bastante básicas Get Up and Fight por ejemplo ese coro ultra producido ultra comprimido ultra radial estaría muy 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 derechito en una canción o más bien en un álbum de Imagine Dragons es esta idea radial insípida frívola del pop rock sobre todo contemporáneo mucho del pop rock sonó muy mal durante la década del 10 y es por eso por esa perspectiva más ultra radial que tenían bandas como Imagine Dragons y además de eso además de esta búsqueda como de pop rock denso y sobreproducido la banda tiene una búsqueda más electrónica podríamos decir que que busca jugar con el electro pop pero cuando uno mira el electro pop durante la década del 10 cuando uno mira las cosas muy creativas que se hicieron con el electro pop dentro de la década artistas como Rook por ejemplo artistas japoneses que también jugaron con el sonido lo que está haciendo todo el mundo del hyper pop y el bubblegum bass que es técnicamente adyacente al electro pop o bandas extremadamente creativas como Quero Quero Bonito este álbum es derivativo este álbum es derivativo no tiene ni una pizca de identidad dentro de su sonido de electro pop no tiene una pizca de creatividad dentro de este sonido de electro pop y además de eso se nota que nuevamente el mal gusto de Matthew Bellamy saca las influencias más frívolas más burdas de más mal gusto y las aplica a su música pensando que eso va a ser única a su música cuando la hace básica este álbum es básico también es no sé si será tan básico como un Drones pero un disco básico en general nuevamente el concepto es interesante supongo porque son amplios son vagos como que cualquier persona de cualquier ideología puede decir oh muy cierto pero ese centrismo insípido no solamente se siente en mensajes sino que también se siente en la música sinceramente cuando yo escucho este álbum no sé que la encuentran de Muse sinceramente no sé que la encuentran de Muse porque no están las líneas de bajo densas y agresivas no está el trabajo de percusión no están las líneas vocales no está el tono de guitarra no está nada de lo que caracterizó a Muse en su mejor momento y lo que hay aquí es una imitación de trends populares sobre todo esa línea los wow 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 que están a lo largo de todo este álbum que es muy muy cómodo del pop millenial y lo que hay aquí es es Muse persiguiendo nuevamente esos 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 sonidos radiales sinceramente siento que este álbum no es malo no es mal álbum como que lo escucho y lo peor que le puedo sacar es que es un disco sin identidad porque es un disco sin identidad pero no creo que sea horrible no creo que sea un disco horrible a mi parecer este álbum es mediocre es es el punto de la mediocridad es la definición de la mediocridad para mi este álbum sería un 4 fuerte porque definitivamente es superior a a a drones si es superior a drones lo prefiero por sobre drones si me hacen elegir entre estos dos elijo Simulation Theory pero no creo que no creo que se salve por mucho sinceramente hubo muy mal pop rock durante la década del 10 pero definitivamente hubo mucho mejor que este y el electro pop fue un género que tuvo una vuelta tan interesante durante la década del 10 y lo poco que hace Muse con ese sonido es es decepcionante esta es mi tier list de Muse en orden a mi parecer Muse del mejor al peor sería Origin of Symmetry Absolution Black Holes and Revelation Showbiz The Resistance Simulation Theory Drones y The Second Law nuevamente Muse es una banda que fue absolutamente legendaria durante la década del 2000 fueron muy determinantes para la historia del rock alternativo definitivamente lo fueron pero lamentablemente han sido una banda que no ha tenido la mejor de las trayectorias lo que es normal lo que es normal muchas bandas como Smash and Pumpkins por ejemplo tienen una época muy potente y luego de eso no logran alcanzar esa gloria pero por alguna razón la gente es un poco más vitriólica y más crítica a mi parecer ultra crítica con el legado de Muse cuando sí los últimos discos de Muse no han sido buenos definitivamente que no han sido buenos pero sinceramente no veo la razón por la cual tener un odio así furioso hacia Muse hay peores bandas y yo he visto peores bandas definitivamente que Muse he hecho otras topsters perdón otras tierlists de rock alternativo por si quieren echarle una mirada recuerden que esta sería mi apreciación en torno a la discografía de la banda déjenme sus tierlists en la descripción y no creo que sea la última vez que hable de Muse dentro del canal porque tengo pensado un par de cosas que pueden ser interesantes sobre todo considerando el legado de la banda o hablando sobre el legado de la banda pero eso sería todo